Cambia todo amigos, se deja perder, Vivi traiciona y como bien si estará saliendo, ¿qué es lo que está pasando amigos en la isla? Avance capítulo 42, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a Madison Entertainment, yo soy Roberto Beto Ben, Beto Vélez, el Beto, ¿no? Tal cual puede escuchar pues obviamente al principio del video, vaya amigos, vaya amigos, vaya con la valla, vaya que tenemos mucho, lo cual tenemos que hablar, así que pues a darle con la información. Comenzando pues por lo más importante, ¿no? ¿Qué es lo que estará pasando el día de hoy en la isla? Este capítulo 42 que el avance nos dejó pues la verdad es que más dudas que pues respuestas. Hoy tenemos este lunes de eliminación, donde pues tenemos esta competencia de hombres y mujeres, donde pues la verdad es que al final del avance, yo creo que es lo más importante, la incógnita que nos está dejando, pues Posa nos comparte este momento, ¿no? Este fragmento, ahí se los comparto. Pero hoy, las cosas no van a ser. Donde pues básicamente va a estar diciendo que va a cambiar todo, yo creo, pues va en el sentido no de que cancelen las nominaciones, las eliminaciones, sino que van a ser este double cross, yo creo pues de estar votando por el contrincante, se puede hacer una. Ya ven que en la semana pasada, pues estuvieron haciendo estos cambios donde el capitán de tiburones, o sea, esta Viviana decidió quién iba a irse de panteras a eliminación y se fue Huaca. Entonces, ahorita tenemos a Huaca, tenemos a Cristina y tenemos a Sebastián. Esa es la sorpresa que nos podrá estar dejando. Por otro lado, hablando precisamente de Viviana Michelle, pues Sebastián y Angie están confiando plenamente en ella, pero el día de ayer esta Natalia volvió a presionar a Viviana, a ver si con esto ya te haces tiburón, ¿no? Si te cambia la piel a tiburón. Y Viviana dijo, tajante, no. Y luego dijo, jaja, no te creas, es broma, mi amigo. Entonces, pues Sebastián y Angie, pues se juntan con Viviana en este intermedio de playa alta y playa baja. En el avance se muestra que no va a ser así, que no va a ser de esa forma. Ahí les comparto, pues, el fracamento. De la traición, le generó ahí una herida. Y pues con todo esto, es parte de lo que les decía al principio del video, cambia todo, Vivi, pues podría estarlos traicionando, podría estarlos dejando colgados, ya no va a estar haciendo alianzas, porque ya Natalia de alguna forma me la convenció. Dijo, vente capa, capa, comadre, que aquí, pues, están cociendo las habas bien sabroso, ¿no? Entonces, puede que tras bambalinas ya quedó en algo con Viviana, porque yo creo que le estaría asegurando que ni Natalia, ni Adrián, ni Guti la van a estar dejando salir cuando se trate de votos y Viviana esté expuesta, ya no van a estarla nominando, porque si sale Cristina el día de hoy, ya solo quedan dos mujeres. Las nominaciones son importantes, pero aún más importante que eso, son las inmunidades. Esas inmunidades que se juegan en martes o miércoles, junto con la Capitanía, y es lo que les va a dar oxígeno a las águilas. Y finalmente, como recordarán al principio del video, les dije que se dejan perder. Eso ya lo habíamos platicado. Les comparto aquí rápido el fragmento, ¿no? Del avance con lo que dijo Adrián. Podría funcionar perder el juego. Y, pues, lo que yo entiendo con eso es lo que les había compartido en un principio, que, pues, obviamente, podría estar sacando ventaja, panteras, de toda esta situación, este conflicto de Natalia y de Cristina, para dejarse perder en la rama varonil, sacar a Tony, y ya Tony y Cristina, y ya que se hagan bolas. O la otra es esta estrategia de que mandan a Natalia, para darle, pues, por su lado a Cristina y a Tony. Pero Adrián llega, y, pues, obviamente, con su brazalete, lo, pues, puede estar salvando a Natalia. A Natalia, que es su amiga, al final del día, es su comadre, es su amiga del alma, y a él le dice, pues, vámonos, mi comadre, para sacar a esta Cristina de una buena vez. Eso podría estar pasando del lado de tiburones y del lado de panteras, pues, también les comparto este fragmento donde estuvieron hablando, Alba, Agüilda y Huaca, referente a una posible, pues, protección a Huaca. Donde, pues, básicamente, en resumidas cuentas, van a estarlo protegiendo, van a dar del ciento por ciento, pues, para, pues, para protegerlo de alguna forma, para que no caigan más panteras, y así ya no salgan eliminados. Porque, pues, es un hecho que si pierde panteras, doble eliminación el día de hoy, pues, se va a hacer un desastre. O sea, aunque si salve Huaca, sale Alba. O si no, sale Agüilda, porque Adolfo tiene la inmunidad. Entonces, él no se va a ir a eliminación. Entonces, hay complot, hay traición, hay caos por doquier. Obviamente, en redes sociales me estuvieron comentando, pues, mucho en mi canal. En específico, les estoy compartiendo el primero. Rosalía Soto. Agüilda tiene miedo de ser nominada, debería ser nominada. Hoy, Esmeralda, vives. Veo a Huaca ahora, pues, que va a estar saliendo el día de hoy. El Icaristo y Monsen. Y por las páginas amarillas, nadie la nombra. Es una vendida deja que le toque. Otro más. Evelyn Turón. Saca Huaca y Alba sufriendo, claro, que sacarán a Sebastián. Ustedes, a su conveniencia, salvaron a Agüilda. ¿De qué se quejan? Anita González. Fuera Agüilda. Otro más. Nilda Santos. Sebastián y Viviana al final y a ganar uno de ellos. Me gusta Angélica, pero la verdad, aunque está haciendo lo mejor en los juegos individuales que vienen, no es para ella, pero mis felicitaciones para ella. Y también creo que estuvo bien o de Viviana. Ella es Águila de primera y luego tiburón. Y pues como siempre les digo, en el caso de tiburones, ya parece que me están convenciendo a Viviana para que se una al lado oscuro de la fuerza. Y con eso me refiero pues obviamente a Adrián y a Natalia. Si la convencen y pues de alguna forma logran inmunidad, este Adrián o Natalia estarían asegurando pues más aún su supervivencia. Y como solo son a Natalia, Adrián y Guti, les hace falta equipo. Viviana va a tener que decidir si ser puro Tim Águilas o si ser tiburona. Le están poniendo en una encrucijada. Es como cuando eres demasiado bueno y te quieren los dos equipos, tú tienes que decidir con cuál de ellos irte. O sea, no hay punto medio, no hay como yo soy neutral. O sea, hay decisiones, hay momentos en los que tienes que elegir un bando. Y Viviana me le están pues presionando demasiado. Yo siento que se me están presionando mucho a mi Vivi preciosa. Y por el lado de Panteras tenemos ya esta subdivisión donde Sebas y Huaca están pues nominados. Ninguno se ha ido a nominación. Entonces todo puede pasar. O sea, si el día de hoy mandan a una Angie y mandan a un Adrián. No, sería bueno. A un Tony. La probabilidad de que salga Sebastián es alta porque nunca ha ido. Según yo, nunca ha ido a eliminación. Entonces es súper importante que estén al pendiente de todo esto. Y pues Alba, Huilda, Huaca y pues Adolfo con todas estas estrategias se están metiendo gol. Porque si salen uno o dos en estos días, se quedan solos. O sea, esa alianza es endeble. Está más fuerte la de Valeria, Alejandro, Monse, Angie y Sebastián. Hasta son más, son cinco contra cuatro. Y si a esos cuatro le metes uno y lo sacas, ya se acabó el Team Panderas, entre comillas. Tienen que tener mucho cuidado con las estrategias. Hasta ahorita Adrián y Natalia están jugando mejor. Adrián ya tiene el brazalete. Él puede decidir quién se queda y quién se va. Y pues si Natalia sale, pues de todos modos la protegen. Entonces no hay pierde. Y si Guti sale, igual protegen a Guti. Entonces pues les comparto en primer lugar. ¿Cómo van quedando las encuestas? A ver, aquí tenemos la primera. Elija al participante que merece ser nominado. Agüilda, Uriel y Angie. Agüilda, Arrasa en encuestas 84%. Por ciento, otro más. Elija al equipo que ganará brazalete de poder el día de hoy. Tiburones, 6-6. Panteras, 34. Y pues si le atinaron y hasta puse al maestro ahí en la imagencita. Y finalmente elija al participante que se estará despidiendo pues hoy. Cristina, 78. Huaca, 19. Sebas, 4. No sé por qué Cristina va ganando. Es que Sebas está muy fuerte. Y pues Huaca también es bueno. Entonces pues sí, hasta ahorita Cristina sí está en peligro. Pero yo siento que todo puede pasar. También por otro lado, actualizamos las encuestas en la comunidad. Cuatro preguntas muy sencillitas, muy carismáticas. Elija al equipo que perderá un integrante el día de hoy. Elija un participante que debería salir el día de hoy. Eso es más importante. Sienten que Cristina está en riesgo de salir. Sienten que Huaca está en riesgo de salir. Yo siento que este lunes todo puede pasar. A ver qué es lo que nos mandan al rato de información. Pues de parte de la isla de Telemundo. Porque esto de este posa yo siento que va enfocado en cómo se nomina. Y a quién nomina. Y de qué forma. Chance pues los que tienen inmunidad intervienen. O el brazalete ya no va a funcionar. O panteras intercambian con tiburones y tiburones con panteras. Yo siento que una de esas sorpresas podrán estarnos guardando. Para pues obviamente este lunes de eliminación. Yo siento que la mejor forma sería panteras nomina tiburones y tiburones a panteras. O por rendimiento. Ese sería otro buen cambio. Que no sea la nominación así tan pues tan directa. Porque muchos atletas han salido por ese tipo de cosas. Y yo siento que sería mejor opción hacer algo como hexatlón por rendimiento. O pues hacerlo como el double cross out. O sea que pantera nomina tiburón y tiburón a pantera. Eso sería mucho más interesante. Porque muchos al final del día votan en tiburones o en panteras porque son amigos. Entonces así no llegas a ningún lado. Es como cuando hay no, no, no la cambian de lugar. Ella es mi amiga cuando estabas en el colegio. Pero te tenían que forzar. Y en muchas ocasiones hacían más amistades cuando te forzaban a cambiar de tu amiga a estar en otro lado. Entonces los cambios son buenos. Un cambio de ese tipo a mí me encantaría demasiado. Ustedes me dejan saber en los comentarios. Obviamente qué opinan, qué piensan dentro de esta información. Que siguen teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Gracias por ver mi video. Les mando un abrazote del tamaño de la isla. Desafío Turquía. Amigos, gracias. Gracias. Suscríbanse. Activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en otro video. Más información. Yo soy Roberto Beto. Beto Vélez. El Beto me despido. Fíjense mucho. Bye, bye. Chau.